¡Ay, cariño! ¡Sí! Vamos a ver, vamos a dar Corazón Y ahí con la chiquitita ¡Sí! ¡No vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¡No olvido que haganse así! ¡Sí! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! Están para explicar a todos los demás ¡Andos gritando! No importa mucho la felicidad que nosotros Hemos leído tantos sonidos ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Sí! Usted me ha dado tan ¡No puedo ganar! ¡Te hacemos la explicación! ¡Aquí ahora el momento! ¡Educancia y dispuestas! ¡Dios! ¡No me traigo! Las cosas van a vigor ¡Y yo! ¡Y yo te lo sé! ¡Y yo me traigo la patata! Dios te dijo, y tú me alza el amor, me abrazó la mirada de Dios, me abrazó mi corazón. Y a todos los brazos se atamó, como el de mi planta, porque siempre tengo que ser yo, que yo le voy a cambiar. Y a todos los brazos se atamó, ya desapareceré, al menos mi viento es mejor, no se volverá a perder. Y a todos los brazos se atamó, ya desapareceré. Y a todos los brazos se atamó, como el de mi planta, porque siempre tengo que ser yo, que yo le voy a cambiar. Y a todos los brazos se atamó, como el de mi planta, porque siempre tengo que ser yo, que yo le voy a cambiar. Y a todos los brazos se atamó, ya desapareceré. Y a todos los brazos se atamó, ya desapareceré. ¡Gracias!